Música Hoy tenemos a Gabriela Jiménez con tecnología de la vida de los centros de la vida Además de la vida Música 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 ¿Qué es lo que se llama de la UNAM? Pues porque es una reserva perteneciente a la UNAM y cabe el comentario de que es la única universidad en el mundo que tiene una reserva dentro de su campo. Hay otras universidades que las tienen pero no están dentro del campo. Tenemos por supuesto a Senecio Praecox y a Vivalde Aurens, Mala Mujer y Palo Loco. Saquen sus conclusiones porque este es el terreno de la Mala Mujer y del Palo Loco o Senecio Praecoxis, como lo describió Redovski en el 54. No voy a entrar en detalles del errame del chicle y demás, pero todos sabemos que se formaron ambientes heterogéneos. Muchos de nosotros, por supuesto, hemos sucumbido en una descalabrada y una caída para que hablamos del asunto. Y se han formado ambientes heterogéneos con microclimas, lo cual genera una gran diversidad de flora, fauna y un montón de otros organismos de los cuales yo sé muy poco. Este es un pequeño ejemplo de lo que encontramos dentro de esta reserva. Sin más, pasemos al tema que nos interesa, que son los insectos. En el conteo de animales, el porcentaje en el mundo, los insectos ocupan el 75%. En la reserva no es la excepción, pero el número de abundancia dentro de las familias de los insectos sí varía respecto al mundo. En el pedregal tenemos que en primer lugar lo ocupan los coleópteros, como en todo el mundo. Pero de ahí se brinca que en el segundo lugar lo ocupan las mariposas. Y en el mundo las mariposas ocupan el cuarto lugar. Y lo estoy aclarando porque tengo un fuerte sesgo hacia las mariposas, entonces me van a disculper si me voy por allá. La que sigue, por favor. Hablemos primero, entendamos por fenología qué es, en qué época del año vamos a encontrar a qué bicho, planta animal. Yo sé que es aplicado a planta, pero podemos aplicarlo también a cualquier otro tipo de organismos y yo lo voy a aplicar ahorita con nosotros. Tenemos que en primer lugar, esta es una de las mariposas más abundantes en el pedregal, ocupa el quinto lugar en abundancia, es papilio, terogos multicaudatos, perdón, llamadoras o chiquetal, mariposa con las alas de bolondrina. Este es el adulto, este es la larva, es una larva de cuarto estadio y se encuentra presente todo el año, pero abunda por supuesto en lo que es primavera, cuando empieza a subir el calor y por supuesto la podemos observar en casi cualquier parte de la ciudad. Ahorita, en cuanto deje de llover, por supuesto van a empezar a emerger. Tenemos todavía, está muy abundante, con este cambio climático que hemos tenido, por supuesto el calor se ha ido avanzando hacia fines de año y esto es, a pesar del daño que puede causar el cambio climático y el calentamiento global, a los insectos, algunas especies que la mayoría les favorecen. Otra de las especies muy abundantes de mariposas es papilio pulicenes, es la mariposa cometa. No sé si han observado estas orujas, que se alimenta de hinojo, las ensaladas con hinojo son deliciosas. Y el adulto, son parecidos, son parientes, ambos pertenecen a la familia papilio. La que sigue, por favor. La que sigue, el que encontramos muy abundante, es de donde moneta fue y ocupa el cuarto lugar dentro de la abundancia de las mariposas en el Pedregal y no hay diferencia, se le localiza todo el año en la misma abundancia. La que sigue es Leptotes Marina, es la Blue conocida como, es un lisenido conocido como Blue, porque la parte de adentro de sus mariposas es de un azul medio eléctrico muy bonita. El pecado que tiene esta mariposa es que es como del tamaño de una moneda de 5 pesos. Es muy difícil de ver, a menos que esté posada con las alas abiertas. Y se le encuentra también todo el año. La que sigue, por favor. Aquí vamos a caer en un nepotismo espantoso, porque nosotros hemos trabajado esta mariposa por más de 25 años. La conocemos muy bien. Es como nuestra mascota. Escalofis Jami, se le conoce como Sandia. Se encuentra presente todo el año, esta es una oruga de cuarto estadio, pero abunda en los meses de julio a diciembre. Es al revés. Estaba a finales de época de lluvias y empezando época de secas. Recuerden que en el Pedregal ya no tenemos estaciones. En el Pedregal solamente tenemos época de lluvias y época de secas. En realidad, acuérdense que lo que está sucediendo ahorita es un frente frío. No debería estar lloviendo en realidad. Esta mariposa está muy asociada a lo que es Echeveria guiliflora porque oviposita sus huevos en esa planta. Y varía de acuerdo a la abundancia de esta planta. Sin embargo, la abundancia de Echeveria triplica la abundancia del número poblacional de esta mariposa. Y no sabemos por qué. Otra de las especies abundantes en el Pedregal en cuestión de insectos es, por supuesto, Apis melífera, nuestra famosa abeja europea. La encontramos abundante en todo el año. No sabemos qué es lo que está pasando con ella ahorita, con tantos problemas que tienen las abejas. Sabemos que tienen problemas de bacterias y virus dentro de la colmenia que es una de las razones por las cuales están disminuyendo las poblaciones. Pero no sabemos cómo está en la reserva. Recuerden que esto está muy aislado. Es como una isla, hablando de biogeografía, y está delimitada por cuestiones urbanas. Entonces, no sabemos qué está sucediendo con ella. La que sigue, por favor. Tenemos, por supuesto, al Chapulín de Milpa, escenarios purpúres, que es muy abundante todo el año, pero abunda más de junio a diciembre, cuando hay más hierbas. ¿De acuerdo? Y es en temporadas de lluvias y un poquito tardías hasta noviembre. El otro, este es un poliótero, ya nos estamos metiendo con cola, otro de los más abundantes en la Repsa, es Euphoria basalis, el conocido mayate. Siempre tenía, no sé si ustedes, pero mis abuelas siempre decían, es que los mayates ya se están comiendo mis rosalis. En realidad, yo no tenía problemas con los rosalis porque a fin de cuentas son plantas invasoras. ¿De acuerdo? Y, perdón, me voy a regresar. Y abunda, su abundancia es de junio a diciembre. Tenemos aquí un picudo es pariente de los gorgojos del frijol, pero este se come otras cosas y son más grandes, vean el tamaño, este es una peca de nopal, la cuna del nopal. Son curculióminos, pertenecientes a los mismos familia de los gorgojos y se encuentra presente todo el año y aquí me faltaban las perúnicas que barran. pero es más abundante de junio a diciembre una de las bellezas del pedregal, por ejemplo, la rayadora maya que es vitemis maya, una libélula, un odonato que es de amplia distribución en el pedregal. Y se le localiza casi todo el año pero es abundancia de junio a octubre porque es época de lluvia y recuerden que los odonatos o impositan huevos en charcos de agua, en lagos, en lagos artificiales en aquí en la reserva o en la cantera y las larvas son acuáticas. Tenemos también moscas, no les presenté a la mosca doméstica porque se abunda siempre en todos lados y no nos gusta. Y tenemos a un diptero que es el sílfido que es esta mosca muy característica y que es abundante todo el año pero en especial de junio a septiembre. Un pariente de las abejas son los bombos y desafortunadamente identificar bombos es un poco complicado yo no soy experta en emíteros pero son preciosos porque además siempre están como comiendo hechos bolitas son papachosos pues y se encuentran presente todo el año. Aquí tenemos a este en Dalia coxinha recuerden que Dalia es estandarte de México es una planta mexicana la que sigue por cabo. Por supuesto tenemos a las famosas chinches wheelies quien no está hasta de las wheelies en verano cuando empieza a llumar y se encuentra en chines de torar y precisamente en época de lluvias es cuando está más abundante y tenemos otro es para abajo la cocinela transgutata es una catarina catarinita ladybug como quieran llamarla o catarina de cuatro puntos también por ahí tenemos la catarina de ocho puntos que son esta es la manera identificada a las catarinitas de los puntos negros en sus alas y también se encuentra presente todo el año pero abunda en verano otra de nuestras reinas de belleza que tiene el Célope Regal otra otra libérula que es Anas Junios es la surcidora migradora del sur aquí tenemos una duda bueno al menudo porque algunas personas reportan que es migradora en época de invierno que viene buscando tierras más calientes que es del norte pero otros autores la reportan durante todo el año el hecho es que yo si la he observado todo el año entonces este tomamos en cuenta lo que dicen los autores porque yo tampoco soy experta en los donatos pero yo la pondría todo el año también la que sigue por favor y muchas gracias por un poco rápido a veces a veces esta delimitación que tenemos del pedregal nos hace pensar esto mimar los insectos que su mundo es muy pequeñito bueno en donde vivimos en realidad esto es una azotea verde podemos considerar está aislado que paz como pueden vivir en la ciudad y está dentro de la ciudad ¿me acuerdan? y ya quiero hacer un comentario al calcio porque siempre me lo preguntan ¿qué sucede con Monarca? tenemos poblaciones locales de Monarca en el pedregal y en la ciudad y se comporta igual que la Monarca migratoria entonces en esta época a partir de mediados de noviembre es cuando empieza a brindar más Monarca en el pedregal y disminuye su población a principios de la primavera cuando migrante Monarca regresa a Estados Unidos y a Canadá muchas gracias ¿preguntas? ¡Gracias!